Hoy les quiero contar sobre técnicas de liberación miofacial. Es una nueva estrategia que se está utilizando para ayudar a soltar los músculos, a relajarlos y por supuesto a estirarlos mucho más y mucho mejor. Esta técnica se realiza con estos rolos, los rolos ustedes saben son rodillos que pueden ser de goma eva o de foam. En este caso este rolo tiene como unos puntitos, no sé si alcanzan a verlo, que va a ayudar a masajear el músculo profundamente. ¿En qué se basa esta técnica? Justamente en aplicar presión sobre el vientre muscular. Ustedes no se olviden de que el músculo está rodeado por una membrana, que es la fascia, que es la que produce la tensión en el músculo. Si yo logro que esta fascia se relaje o se ablande, voy a tener un músculo mucho más elástico que se va a poder estirar mucho mejor. Y no solo sirve para estiramiento, sino para aliviar dolores y contracturas. En general vamos a encontrar puntos de dolor, donde sentimos que hay como un nudo en el músculo y este masaje es tan profundo que va a ayudar a liberar estos nudos. Por eso se llaman técnicas de liberación miofacial, que se refiere a la fascia del músculo. Recordamos que la fascia es esta membrana de tejido conectivo que rodea a todos los músculos. Les voy a mostrar ejercicios para diferentes grupos musculares, principales grupos musculares, donde siempre vamos a tener que comenzar a rolar, la técnica se llama rolar porque es un rolo, desde el vientre muscular, desde el centro, de una manera lenta, controlada, desde el centro hacia una punta del músculo y luego hacia la otra punta. Tratamos de realizar este ejercicio por lo menos tres veces, de manera lenta y siempre respirando profundamente. Y vamos a sentir, si tenemos algún nudo o contractura, un poquito de dolor. Ese dolor lo van a tener que soportar al principio, pero yo les aseguro que ese dolor va cediendo en la medida que vamos rolando hasta que después la contractura o el nudo desaparece. Y lo vamos sintiendo en diferentes veces que vamos realizando los ejercicios. Si encuentran un punto de dolor, les recomiendo que se queden rolando en esa zona más de tres veces, lo que ustedes sientan que necesitan, hasta que el músculo vaya cediendo, se vaya aflojando. Y tenemos diferentes maneras de realizar los ejercicios, como ustedes están viendo, para diferentes grupos musculares. Espero que les sirva, realmente es una técnica muy efectiva, que les va a ayudar a aliviar dolores, contracturas y esos famosos nudos que a veces tenemos en los músculos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en próximos programas. Tallarines puntamogotes, simplemente únicos. Tallarines puntamogotes, simplemente únicos.